Nada, nada. Bueno. Ay, ¿qué te digo? Tenoch Huerta ahora ya es muy famoso. Mucho, mucho. Sí. Pasó, digamos, que a un siguiente escalón, a un siguiente nivel, por esto la película. Nivel Yalitza Aparicio, ¿no? ¿Eh? Nivel Yalitza Aparicio, Hollywood, entregas de premios, etcétera. ¿Tienes razón? Sí, 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 sí. Pues bueno, la fama trae consigo, ¿qué? Cosas muy buenas, mucho dinero, muchas cosas, pero también de repente, pues apareció alguien a acusar a Tenoch Huerta de haber sido infiel y de ser un aprovechado. En Facebook circula un relato de alguien que conoció a quien habría sido amante del actor cuando estaba casado con su primera esposa y madre de su primogénita. En un extenso texto, un poco de lo que dicen, dice, pues cómo se les gusta el chisme del laberno, les contaré uno porque lo viví. Y pues hasta ahorita que está muy de moda, el famosísimo actor, diría Horacito Tenoch Huerta. Yo soy Salamanca y yo soy Salamanca. De Salamanca. Pues dice, yo soy Salamanca. Ah, pues de Salamanca. Y ya era conocida, estaba en el círculo cercano de la novia amante de Tenoch Huerta. Pero la verdad, le dejé de hablar por Mamuca. Resulta que allá por el año del 2015, mi excomadre, y dice el nombre de la de la supuesta amante, Cristel Martínez Torres estaba casada con el presidente municipal de Salamanca y ella era presidente del DIF e hizo un festival de cine ahí. Eso sí es de Salamanca, está mal redactado, ¿verdad? Y pues invitaron a varios actores, incluyendo a Tenoch. Y ahí que se da el flechazo. Él seguía casado con su primera esposa. Esto sucedió en 2015. Fíjate, ahí es donde ves la malicia de ahora es famoso y ahora le sacó. Claro, por supuesto. O sea, si pasó en el 2015. ¿Por qué no lo dijo en el 2015? Pues sí, güey, todavía hace... Ahora que ya es personaje de Marvel, pues entonces a tirarle, ¿no? Ajá, y comparten una fotografía de aquel momento. Dice, pues empezaron un torrido romance escondidas de todos. Pues le bajó el sol a Luna y las estrellas y se la llevó a México. Pero antes de eso, primero mi excomadre le pedía dinero al marido para según irse a tomar cursos de maquillaje y no iba a ver a Tenoch. Oigan, señores, tengan cuidado. Cuando le pidan para cursos de maquillaje. Se pueden ir con el chacal, ¿no? ¿Y este sí es chacal? Sí. Pues sí. ¿Por qué? Pues no lo ves. Chacalón, morenazo. Ok. Y Tenoch también seguía casado, pero ya no vivía con la mujer y así metió a Cristel a las producciones de sus series como maquillista para que nadie sospechara. Cristel, pues con lo que se llevó del div y lo que le seguía sacando al marido, fíjate, involucraron hasta la política, ¿no? Empezó a darle dinero a Tenoch porque el pobre no tenía ni para la manutención de Adzin. Y bueno, los dos se ponían de acuerdo para que ella se hiciera la pobrecita víctima y exprimir al marido y que ellos pudieran viajar y no solo a festivales de cine, sino también fuera de México. ¡Hala! Dice, ahí fue porque yo ya corté la relación porque van por la vida con esa bandera de víctimas que nadie los quiere y que todos los humillan. Y bueno, también eran súper mamones cuando los dos estaban en Salamanca en alguna reunión o fiesta. Pedían la lista de quienes asistían y nadie podía tomarles fotos. Entonces, bueno, esta persona rompe el silencio ahora que está en Wakanda Forever, el buen Tenoch, ¿no? Este, y lo quiere poner como infiel, come cuando hay, aprovechado, ¿no? Sí. Chichifo. Chichifo. ¿Qué más? De todo. Pues qué mal, qué mal, qué mal, porque el señor pues ahorita está en su mejor momento, ¿no? En Hollywood y que les hagan esos chismecitos que debieron salir a su momento, si es que debieron salir, ¿no?